Voy a saltar mi auto a los Nightmare Creators, empezando por Capdab. ¡Wow! ¡Mira las piernas! ¡Este tipo es enorme! ¡Hora del camión monstruo! ¡Bag! ¡En la boca! Tengo este nuevo camión. Es muy pesado. ¡Vamos! ¡Gran salto! ¡A la cara! ¡Oh, cielos, cuidado! ¡En el collar! No sé qué le pasó a Hobby Hopscotch, pero es una pesadilla. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Ew! Este auto es de Kitchen Chicken. No creo que sea una pesadilla. ¡Wow! ¡Debo destruir todos los Nightmare Creators! ¡Y sé cómo hacerlo! Haré un corte de piernas por aquí. ¡Bang! Si destruyo a los Creators, también destruiré a Duck Day. ¡Y bang! Veremos cuál de los Smiling Creators es el más poderoso. Hasta ahora Capdab no está mal, pero debo golpear una más de sus piernas. Y entonces debería caer. ¡Espera! ¡Lota! Ahora el auto de Mami Long Legs. ¡Gran daño! ¡Wow! 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 ¡Gran daño! ¡Carabón! ¡Sus pies! Capdab ha sido destruido. ¡Oh! ¡Y este auto va a Duck Day! ¡No! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Primero debo destruir a Huffy Hopscotch! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿No es este su amuleto? Creo que lo es. Sí, tiene relámpago. ¡Míralo! ¡Mira su oreja! ¿Es Nightmare Hockey? ¡Cielos tiene un auto! ¡Gran daño! ¡Vamos! ¡Buff! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡En el ojo! ¡Vamos directo al brazo! ¿Llegaré? ¡Oh, sí, llego! ¡Buff! ¡Oh! ¡Su mano! ¡Esto pertenece a Duck Day! ¿Ven? ¡Se ve justo ahí! ¡Tengo que saltar este Nightmare! ¡Oh! ¡Corn Dog! ¡Bromeo! ¡Su nombre es Crafty Corn! ¡Y... ¡Wopau! ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Usaré los... ¡Wow! ¡Rápidos! ¡Vacha! ¡Wow! ¡Mira eso! Crafty Corn tiene su auto. ¿Qué es esta cosa? ¡Que sale por su boca! ¡Está como... ¡Criéndose! ¡Buff! ¡Los Smiling Crutes ya daban miedo! ¡Pero se ve mucho peor así! ¿Puedo pegarle algo ya? ¡Bang! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hoggy! ¿Por qué parece un TV roto? ¡Ok! ¡Gran daño, Hoggy! ¡Tú puedes! ¡En la Nightmare! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Pobre Hoggy! ¡A otro rápido! ¡Iré súper rápido! ¡Oh! ¡Carajoles! ¿Qué? ¿Acaso tiene una cola? Espera. ¿En serio? ¡En serio! ¡No sabía eso! ¡Oh! ¡Tiene un cuerno! ¡Un unicornio! ¡Quiero saltar al cuerno y al corno! ¡Vamos! ¡Hacia él! ¡Y... ¡Bang! ¿Lo derribé? ¿Y la cola? ¡Habrá que saltar muy alto! ¡Así! ¡Voy muy rápido! ¡Voy muy rápido! ¡Puedo verlos todos! ¡Ok! ¡Voy despacio! ¡Así! ¡Ahora! ¡Gran salto! ¡Wow! ¡Gran salto! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Ok! ¡Debo aterrizar justo en la cola! ¡Este salto! ¡No es como los últimos saltos! ¡No! ¡Ay! ¡Verde es mi color! ¡Lo haré! ¡Sube y lo haré! ¡Sí! ¡Este auto es de Bobby Bearhawk! ¡No parece una pesadilla! ¡Excepto que sus ojos se ven raros! ¡Oh! ¡Especialmente cuando no lo daño! ¡Mira! ¡Son dos corazones! ¡Ahora quiero saltar a su brazo! ¡Hey! ¿Y su brazo? ¡Hey! ¡Oh! ¡No tiene brazos! ¡Ah! ¿Por qué este es craftycón? ¡Espera! ¡Tengo la razón! ¡En serio! ¡No tiene brazos! ¡Ok! ¡Al corazón! ¡Bam! ¡Oh! ¡Este auto es más popó de todos! ¡Debe ser! ¡Se parece a Duck Day cuando es una pesadilla! ¿Qué hay detrás? ¡Wow! ¡Es Duck Day! ¡Wow! ¡Es duro! ¡Chicos! ¿De quién es el bombillo? ¡Lo olvidé! ¡Es un Smiling Critter! ¡Pero no está aquí! ¡Wapau! ¡Justo en su pierna! ¡Wow! ¡Este auto fue terrible! ¡Primera persona! ¡Y! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh no! ¡El auto! ¡Tengo un cabello! ¡Es un camión de bomberos! ¡Pero es nuevo! ¡Saltaré por la izquierda para hacer mucho daño! ¡Wow! ¡Y va al corazón! ¡Este auto obviamente pertenece a CapNap! ¡Veamos si puede hacer mucho daño! ¡Wapau! ¡Ah! ¡Qué nada! ¡Este camión tiene mucho daño! ¡Bueno, dudú! ¡Crees que puedo saltar el dudú! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Giramos! ¡A la panza! ¡Oh! ¡Gran daño! ¡Genial! ¡Este se parece a Mami! ¡Claramente hará giga daño! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tienes hambre! ¡Aprendí algo! ¡Puede saltar un auto! ¡Sin estar en él! ¡Au! ¡Oh! ¡Lo golpeo justo en las canicas! ¡Vamos a la oreja! ¡Bah! ¡No lo vio venir! ¡Au! ¡Este auto es bajo! ¡Rápido! ¡Al ojo! ¡Ey! ¡Y su ojo! ¡Eso de arriba es su ojo! ¡Así es una pesadilla! ¡Pero la verdadera es Dog Deck! ¡Quiero ver qué pasa cuando lo destruyamos! ¡Mira su oreja! ¡Es muy duro! ¡Hoggy! ¿Será imposible destruir este sujeto? ¡Este auto no está feliz! ¡Wopau! ¡Wow! ¡Su ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se salió! ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Rápido! ¡Quiero saltarle a su ojo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Wow! ¡Gran daño! ¡Rápido! ¡Justo al sol! ¡Y ¡Bum! ¡Oh! ¡Esto no es muy rápido! ¡Así que no debería saltar alto! ¡Veamos si le doy al ojo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que averiguar cómo destruirlo! ¡Esto no es una manera! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo es! ¡Gran daño! ¿Y por qué vuelas? ¡Tú tienes que saltar! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡En su oreja y lo atraveso! ¡Tengo este enorme autobús de dos pisos! ¡Vamos! ¡Fuera, Docte! ¡Y... ¡Bam! ¡En el brazo! ¡Quiero darle por el costado! ¡Así! ¡Que salto! ¡Oh, vaya! ¡Le daré en el brazo! ¡Justo ahí! ¿Qué le pasó a la parte de atrás? ¡Oh, no! ¡Son piernas! ¡Adiós! Ok, fue aterrador. ¡Mira su mano! ¡Está cocida! ¿Qué es este camión? ¡Mira las puertas! ¿Por qué tiene tantas? ¡Oh, wow! Pero se veía muy pesado y por eso hizo mega daño. Necesito un buen salto con el auto aburrido. ¡Ja, ja, ja! ¡Bam! ¡Es su cerebro! ¡Wow! Veía lo que pensaba. Pensaba, James, no uses la trituradora. Lo usaré y lo destrozaré. ¡Vamos! ¡Oh, es mi auto favorito de los tiempos! ¡Y... ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach pero no voy a destruir ok vamos nada mal auto de tornado vamos o es raro se puede girar mucho y tiene ocho ruedas lo usaré con dog day era para el final ya sea rápido y era mucho caracoles ella ayuda estoy dentro de agua lo estoy pegando funciona funciona es una súper batidora cielos voy a alejarme cielos este tornado es brutal llegaré a la barriga vamos dog day un tornado en tu pancita funciona es una licuadora manejable no respire en esto cielos lo destruí por todas partes mira esto brutal y está bajando así se hace miren estos vídeos y nos vemos allí